La coordinadora de la zona sur, América Bautista, confirmó que este viernes serán reanudadas las clases en la unidad académica preparatoria 7, luego del incidente ocurrido el miércoles, luego de que integrantes de una familia golpearan a un estudiante al interior del plantel. Se actuó rápido el día de ayer, se detuvieron a las personas que estuvieron en el acto, pero de esa manera queremos seguir teniendo el apoyo de estas corporaciones. En este sentido, dijo que la familia del estudiante interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes. En lo que respecta, la universidad explicó que se tuvo que retirar a la seguridad privada que se tenían en los planteles tras los recortes presupuestales post huracán Otis. Pues bueno, ya se están haciendo los trámites para que las corporaciones de seguridad del Estado nos brinden, nos brinden algunos patrullajes. Este jueves, RTG Noticias hizo un recorrido por las preparatorias del Aguagro y en todas se tuvieron actividades regulares, exceptuando en la preparatoria 7. Jesús Tiro de Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.